Hoy vamos a seguir mirando seguridad en el transporte de sustancias químicas. Se aplica la Ley Nacional de Transporte número 24.449 del año 95. Y también abarca el decreto 779 barra 95, que es el reglamento de la Ley Nacional de Transporte, y la resolución 195 barra 97, que habla sobre la identificación de sustancias químicas. Hablemos de la documentación necesaria para poder circular con las sustancias químicas y el transporte. El primer punto sería la declaración de la carga. ¿Qué tipo de carga estamos llevando? Después la denominación para el transporte. Como tercer punto, ¿qué tipo de embalaje tiene la sustancia química? El cuarto punto, la declaración de carga segura. Esto sería algo nuestro. Como profesionales de la seguridad y higiene, emitimos un manifiesto, o sea, un certificado, de que la carga es segura. Quinto punto, la naturaleza del peligro de la sustancia. Sexto punto, la capacitación del conductor. Séptimo, tener los teléfonos de emergencias ante cualquier eventualidad. Octavo, instrucciones sobre estas emergencias. ¿Qué tiene que hacer el conductor del vehículo ante un derrame, ante un choque o cualquier otra emergencia? Noveno, las medidas a adoptar en caso de estas emergencias. Y el último punto, la verificación técnica obligatoria del vehículo que esté al día. ¿Cuáles son los riesgos para el trabajador ante estas sustancias químicas? El primer punto sería la contaminación. Llámese aire, suelo o agua. La intoxicación en su cuerpo, puede haber una explosión de esta sustancia, seguido de un incendio, y por lo tanto, nos va a dar quemaduras en el cuerpo. Y por último, puede haber huelcos o derrames de donde esté contenido esta sustancia química. Hablemos ahora de resolución 195 barra 97, que habla sobre identificación de sustancias químicas. Aquí en pantalla tenemos un cartel de señal, que es de color naranja con bordes negros, y tiene unos numeritos. Vayamos al número de abajo, que dice 1428 como ejemplo. Es el número que se le da a la sustancia química según las Naciones Unidas. El número de arriba, 423, indica el riesgo del material. Todo esto lo vamos a encontrar en algunos manuales. Por ejemplo, en el manual que emite el Siquime. Y la X significa que es prohibido utilizar agua. Si está sin X, se puede utilizar agua en caso de emergencias. ¿Cuáles son los riesgos para el sistema de sustancias química? El otro cartel que identifica las sustancias es de tamaño romboide, tiene diferentes colores y consta de tres partes. Una imagen sobre el riesgo, el número que identifica a la clase. En este caso tenemos nueve clases de identificación de sustancias químicas. Y el último punto es el color. Vamos a encontrar colores negros, blancos, azules, amarillos y rojos. Y aquí vemos las diferentes clases, como están divididas las sustancias. La primera clase es explosivos. La segunda clase habla de gases, ya sea comprimidos o licuados. La tercera clase habla de líquidos inflamables. La clase quinta, sustancias oxidantes o peróxidos orgánicos. La clase seis habla de sustancias venenosas e infecciosas. La clase siete, materiales radioactivos. En la clase ocho, sustancias corrosivas. Y la clase nueve habla sobre misceláneo. En la imagen vemos los diferentes carteles según su clase. Ahí podrán ver la cantidad de los colores que hay en la misma clase, por ejemplo. En la clase cuatro tenemos blanco y rojo a rayas, y blanco y rojo dividido en dos. y hasta un color azul. Podemos ver un poco mejor la cantidad de carteles que hay para estas clases de sustancias químicas. Y por último vemos en el transporte un camión tipo y donde deben ir colocados los diferentes carteles o señaléticas de seguridad.